A dos años de la muerte de Felipe Camiruaga, el número de mujeres que se ha sumado a la lista de las denominadas viudas del halcón sube y sube. Unas que rebelan y otras que salen al baile por rumores, pero de una u otra forma ocupan portadas y pantallas. Pero, ¿sacarán partido de esto? ¿Cuánto cobrarán por contar sus verdades? Enteres en el siguiente informe de Mujeres Primero. Seguramente muchos de nosotros jamás pensamos ver frente a la pantalla a una Kenita Larraín, Carlita Ochoa o a una Rocío Marengo, refiriéndose a un supuesto romance que habrían mantenido con el animador. No sé si todas están lucrando, pero yo creo que es una mezcla de querer llamar la atención, de decir que ellos también fueron parte de esto. Y cuando alguien muere, hay dolor, uno tiene que tomar el máximo respeto y olvidarse de sus intereses económicos, profesionales o sentimentales. Hay un tema comercial detrás y eso, ¿no? Historias que supuestamente ocurrieron o que no, pero que están ahí, que están a la venta. Como no está el principal inculpado para poder defenderse, creo que es bien fácil empezar a construir historias en torno a eso. Siempre se dijo que Fernanda Hansen era la viuda, ya que tal como lo confirma, uno de los mejores amigos del halcón. Felipe me habló de que él estaba enamorado de la Fernanda y Felipe es muy reservado para sus relaciones. Entonces la relación que tenía Felipe estable era con la Fernanda y que Felipe está enamorado y que ella está enamorada de él. Sin embargo, y tras el fallecimiento de Felipe, Fernanda no quiso dar declaraciones y después de un buen tiempo reaparece con un nuevo look. Y desde ahí solo apareció en una entrevista en el matinal del 13. Creo que si hay una mujer que no ha lucrado en nada pudiendo hacerlo, pero el por mayor es Fernanda Hansen. Sí, yo creo que ella ha sido sumamente cuidadosa. Efectivamente ella hizo un cambio de look con el cual tuvo plata de por medio, un sueldo, como corresponde porque es un trabajo. Pero ella habló de su cambio personal y eso está en todo su derecho. Yo creo que ella nunca ha nombrado la palabra Felipe y ha hablado solo de ella, pudiendo contar una cantidad de cosas que nosotros ni siquiera imaginamos. Pero a diferencia de la ex animadora están las otras supuestas mujeres. Carlita Ochoa sorprendió cuando visitó el Lake de Escobar, diciendo que ella tuvo un romance oculto con Felipe. ¡Ah! Pero esta revelación habría costado un monto aproximado de 3 millones, sin sumar el monto que habría ganado por ir a jugados de TVN, con la no despreciable suma de un millón y medio de pesos. Creo que ese recuerdo debió ser solamente para ella y para los que vivieron. Con la validación pública, busca un reconocimiento, no lo tengo claro. Yo creo que eso debería quedar como en el marco de lo privado. Porque Carla Ochoa cobra por ir a un programa de televisión a contar su gran verdad, pero ella podría haber lucrado muchísimo más. O sea, que le paguen, tal vez también necesita las lucas, etc. Creo que cada uno sabe en su corazón si está haciendo lo correcto o no. Todos quieren ser protagonistas, todos quieren ser la importante, todos quieren ser la última y al final es como ridículo, es como que ya no fue, ya, ¿para qué? Si eso es del ego, es como, ay, yo quiero que todo el mundo sepa que yo también estuve con él. No, ya no importa. Que se queden con lo que tuvieron y eso es lo importante. Nada de mal para estar solo un par de minutos hablando. Tanto Rocío Marengo como Claudia Schmidt han tenido también que enfrentar cuestionamientos de lucrar con sus romances ocultos. Sin embargo, ellas salen a defenderse que no ocuparían ese recurso. Partí por decir la verdad y dije, sí, o sea, esto sucedió, esto es. Pero porque salí en el libro. Estamos hablando de una historia. Yo doy las cuñas y no cobro y hablo en las cuñas de lo que se me pregunte. Entonces creo que no me invitan a primer plano para que me sienta a hablar de Ponte Tú, lo que comenté acerca de la grabación que Felipe me comentó que había escuchado y de otras cosas. En tele jugábamos con Felipe y lo que pasó, ya pasó. Yo también lo pasé muy mal. Lo veo en imágenes y no puedo creer que Felipe no esté con nosotros, pero aclarar y agregar cosas que yo viví con él no lo voy a hacer hoy ni nunca. Nunca en mi vida me colgaría de una persona que ya no está. Y una persona además que lo amo con toda mi alma porque eso es único. ¿Pero qué me dice de la infaltable Kenita Larraín? Quien sin querer queriendo y tras la revelación de uno de los que hizo una de las dos biografías, reveló que la blonda tuvo un romance tipo libre de cerca de siete años con Felipe. Gracias a esto pudimos ver a María Eugenia este fin de semana sentada en primer plano por el monto de tres millones de pesos. Lo que Kenita Larraín creo que ha lucrado muchísimo más. Ella sí, durante años le ha sacado el jugo a esta relación que a mí no me cabe duda que existió, no sé en qué términos, pero creo que uno tiene que ir con la verdad, si es que así tomó esa decisión, de frente. Y no siempre estar estirando y estirando el elástico para contar un poquito aquí, otro poquito en un par de meses, otro poquito en otros dos meses más, etc. Eso lo ha hecho ella con todas sus relaciones. Una persona que ya no está en esta vida, uno no puede estar hablando, involucrándola en cosas. Y más como era Felipe, Felipe no hablaba de su vida privada. Entonces, ¿por qué ahora se están colgando? Me parece tan desubicado. Pero ojo, ellas no son las únicas que tienen una cuenta corriente más abultada, ya que la muerte del hombre más querido, pero enigmático a la vez, es ahora para otros grito y placa. Para nadie es difícil pensar que los artículos alusivos a Camiruaga iba obviamente a generar dinero y que fue tanto el fervor por el fallecido conductor que obviamente el comercio se las ingenió para estampar la imagen del halcón de Chicureo. Por ejemplo, una polera como esta sale alrededor de 5.000 pesos. Estas chapitas tienen un costo desde los 500 pesos. Y hoy, a dos años de su muerte, estos artículos se venden como pan caliente, sin contar las fotos, que por solo 100 o 200 pesos pueden obtener una buena ganancia. Yo creo que la friolidad del ser humano daba mucho. O sea, uno muchas veces es un funeral y la gente se pone a hacer vida social afuera. O sea, es como que la gente no siente compasión, no se pone en el lugar del otro hasta que no les pasa a ellos mismos. Como ve, mientras algunos guardan silencio, otros aprovechan a sacar números positivos para sus cuentas corrientes.